¡Pu-pu-pu-pu-pu! En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asá Y hacía sí, 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 y hacía sa, sa, sa Y hacía sí, 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 y hacía sa, sa, sa En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito así Que ponía un piecito así Que ponía un piecito así Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asa Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asa Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza sa sa Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asa Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asa Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza sa sa Que ponía la cabeza sa sa Que saltaba hacia adelante así Que saltaba hacia atrás sa sa Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asa 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 Y hacía sí 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 y hacía sa sa sa